¡Suscríbete al canal! Fallo en el sistema de seguridad, múltiples fugas, fallos en el sistema de comunicaciones, fallos en el sistema... ¡Fantazo! ¡Te desavantólar! Sistema reiniciado. Se perdió el contacto con el exterior. Las instalaciones del sector se encuentran aisladas. ¡A trabajar! ¡Suscríbete al canal! ¡A que sea! ¡Avanza! ¡Nos alcanzan! Intentas escapar. No dudaré en dispararte. El sector B ha sido comprometido a evacuar inmediatamente. El sector C ha sido comprometido a evacuar inmediatamente. ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! ¡No la toquen! ¡Ayúdeme a salir de aquí! No estoy segura, pero te ayudaré a salir de aquí. ¡Ayúdeme! 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 Estoy lista. Estoy lista. En camino. De acuerdo. En camino. Estoy aquí. Me siento mucho mejor. Me alegro. La haremos de aquí. Tranquilo. Espera. ¿Qué? Tranquilo. No soy el invitado. ¿Podrías repetirlo? Tengo... ¿Problemas? Dudo que estar bien sea una opción. Me pones ansioso. Muero de hambre. ¿Te diste cuenta que me regenero? Llegaste al final. Felicitaciones. No diré nada más. No estoy mintiendo. Tranquilo. Espero que sea una buena idea. Muy mala decisión. Espero que sea una buena idea. Puedo hacerlo. Ahora. Espero que sea una buena idea. Puedo hacerlo. Muy mala decisión. Puedo hacerlo. Ahora. Muy mala decisión. Puedo hacerlo. Ahora. Muy mala decisión. Puedo hacerlo. Ahora. Muy mala decisión. ¡Era allí está el ser Ereco! Uja! Ya están ahora. Si te olas ella. — Menos verdaderos. — Música Gracias.